Y qué más le da si quiere volar, pero cortan sus alas al despegar, no te caes. Bueno, y como les dije antes, vamos a conmemorar que mañana, 8, es el Día de la Cruz Roja Internacional. Algo que es muy interesante, pero aparte que tiene muchos años, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Y para ello hoy nos acompaña en Puente su presidente, Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Puentes de Esperanza. ¿Qué tal, Betina? Buen día. Un placer tenerlos. ¿Y dos voluntarios? Correcto. ¿Qué tal, cómo les va? ¿Bien? Bien, todo bien. Janina, Pablo, todos bien. Bueno, me quieren empezar a contar ustedes un poquito, hacemos un poquito de historia. ¿Cómo es? ¿Cómo nace la Cruz Roja? La Cruz Roja nace hace 153 años, por idea de un ciudadano suizo, Jean-Henri Duniant, que fue a su vez el primer premio Nobel de la Paz en 1901 por la idea de fundar la Cruz Roja. Surge a raíz que él estaba haciendo un viaje, pasa por un campo de batalla y ve que mucha gente fallece porque había sido herida en la guerra, pero nadie la atendía. Entonces él decide que es necesario crear una organización que sea neutral, que cuando una persona está lastimada deja de ser un combatiente para ser una persona que necesita ser asistida. Entonces era necesario crear una organización que sea independiente de los estados y absolutamente neutral que pueda prestar ese auxilio. Yo voy a rescatar un poquito la historia de él, ¿no? Porque era un banquero suizo que estaba por el norte de Italia y justo llegó en la batalla de Solferino, ¿no? En ese momento y encontró un montón de soldados, casi 40.000 soldados heridos al atardecer, al anochecer. Él se encuentra con todos estos soldados heridos y no se fijó de dónde eran esos soldados. No le importó, es decir, él vio que eran personas que estaban heridas. Yo quiero rescatar eso porque ahí es donde él muestra la solidaridad, ¿no? Fue que empezó a llamar a toda la gente del pueblo para que ayudara a curar a todos esos soldados. Él decía en ese momento que eran todos hermanos, ¿no? Tutti Fratelli. Tutti Fratelli. Tutti Fratelli. Que todos vinieran a ayudar porque eran todos hermanos. Sin importarnos si eran italianos, si eran austríacos, si no, eran personas que estaban heridas. Y ahí es cuando el pueblo se une y empieza a ayudar, a curar a todos esos soldados. Y lo quiero rescatar porque este es un programa de solidaridad y creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando a uno le importa el otro, sin importarle su color político, su uniforme en este caso, ¿no? No importa de dónde era. Era alguien que estaba en el piso y nos necesitaba. Pasaron los años desde ese 1859, desde 1859 y hoy. En el 2016 estamos recordando y festejando con millones de voluntarios en el mundo que siguieron esa causa, esa causa de solidaridad. Eso que nos emociona porque ellos están en cada lugar que los necesitamos. Cuando hay inundaciones, cuando tenemos catástrofes, cuando tenemos que salir a comunicar y a hacer la prevención del dengue. Es decir, siempre están, son voluntarios. Y entonces me permití hacer esto, rescatar esto porque creo que es muy importante, porque es el trabajo de ustedes. Y hoy están trabajando, me dijeron, si es que no tengo buena información, ¿no? Están trabajando por la prevención del dengue. Entre otras líneas de acción, también estamos trabajando muy fuerte en el litoral que está sufriendo la segunda peor inundación de toda su historia. Así que tenemos cientos de voluntarios trabajando y dando su mano solidaria ahí en todo nuestro litoral argentino. Contame, Diego, ¿cuántos son hoy en Argentina? En Argentina, entre colaboradores, voluntarios, alumnos, es una familia que supera largamente las 150.000 personas en nuestro país. ¿Y ustedes cómo aparecieron siendo voluntarios de la Cruz Roja? ¿Verdad? Bueno, yo ingresé más o menos hace tres años. Fue justamente después de las inundaciones que hubo en abril del 2013, donde la Cruz Roja la verdad es que se hizo bastante visible. Y yo desde mi lugar es como que yo tenía ganas de hacer algo, tenía ganas de ayudar, pero no sabía cómo. Es como que a veces uno escucha cosas, ve cosas y dice, quiero hacer algo y no sé si puedo, cómo hago, cómo llego. Entonces, bueno, me acerqué a la filial más cercana que tenía, que es la filial de Saavedra, para ver, bueno, cómo podía colaborar. Entonces, me formé en primeros auxilios y de ahí empecé a desarrollar distintas actividades. Diego, hay que formarse, ¿no? En primeros auxilios, ¿no? Cualquier persona. Mirá, nosotros no solo en primeros auxilios. La verdad que las complejidades de nuestro mundo, la realidad ecuménica hace que todas las emergencias cada vez sean más complicadas, más difíciles de tratar. Entonces, incluso desde el voluntariado hay que ser cada vez más profesionales. Entonces, nosotros invertimos muchísimo en la capacitación de nuestros voluntarios en las distintas líneas de acción en las que les interese trabajar. Primero, auxilios, socorrismo, educación, VIH, SIDA, salud. Bueno, nosotros trabajamos mucho en formar al voluntario porque trabajamos con gente que está mal, con gente que está en momentos de dolor, con gente que está enojada, en muchos momentos cuando sufre una emergencia. Entonces, hay que ser muy profesional y hay que ser muy cuidadoso en la ayuda cuando se brinda. Diego, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo funciona? ¿Cómo los llaman? ¿Cómo se enteran? ¿Cuándo saben que tienen que ir a un lugar? ¿Cómo...? Bueno, la Cruz Roja en el país tiene una red de 65 filiales. Siempre hay una cerca de su casa. Es tan simple, muchas veces yo digo, ser voluntario es tan simple como dejar de jugar un partido de fútbol o dejar de ir al cine y dar ese par de horitas para ayudar a otra persona que nos necesita. Es muy fácil acercarse a cualquier filial cercana. Después nosotros tenemos todo un sistema interno, un software de administración del voluntariado, donde sabemos las capacidades, las formaciones que tiene cada uno. Cuando hay eventos, hacen convocatorias específicas y los chicos se anotan. Tienen actividades a partir de sus filiales y después hay algunas actividades que son regionales o nacionales. ¿Y si yo, por ejemplo, quiero ser voluntaria de Cruz Roja? ¿Puedo serlo? ¿Tengo un límite de edad? No, mirá, límite de edad no hay. Tenés que, desde los 14 años... No me vas a decir que estoy muy vieja. No, en realidad lo que nosotros estamos trabajando por cambiar la normativa en el país fuertemente con una abogacía muy alto nivel, tiene que ver con un tema de los seguros. Los seguros solo te aseguran hasta los 65 años. Entro, Diego. Sí, ya lo sé, holgadamente. Gracias, gracias. Pero no sé si entras porque es a partir de los 14. Ah, bueno, ahí tengo problemas. Pero realmente me parece que... ¿A partir de los 14? Sí. Correcto. Mirá, qué bueno, ¿no? Para concientizar a los chicos en la adolescencia que a veces, en vez de estar dando vueltas ahí en la calle sin hacer nada, por lo menos... Seguro, pero esto que te digo no es un tema menor. Tenemos que trabajar porque la gente hoy, a los 65 años, está en su plenitud. Y muchas tienen mucha vocación y muchas ganas de ayudar y no puede ser que muchas veces no los podamos mandar a terreno por un tema de la legislación interna que, me parece, debemos cambiar. Bueno, contame un poquito, Pablo, ¿cómo te preparaste vos para entrar en la Cruz Roja? ¿O por qué? ¿Cómo te enteraste? Te comento. Yo te lo pregunto porque seguramente nos están viendo a lo largo de todo el país. Y quizás muchos chicos de la edad de ustedes tengan ganas de sumarse a la Cruz Roja o por lo menos de conocer la Cruz Roja. Lo más importante es eso, conocerla primero. Y cuando la conoces, empezás a descubrirla, que son dos cosas diferentes. Yo la conocí porque estaba buscando un curso de primeros auxilios para hacer. ¿Por qué? Porque tengo esa curiosidad de que me gusta involucrarme en las cosas. Y quería saber qué hacer en caso de que pase algo. Una vez que entré e hice el curso, durante el curso, no podía entender el carisma de los instructores que me lo daban. Y me empezó a enamorar, si se quiere, de alguna forma, ¿no? Cuando lo terminé, yo lo primero que dije fue, yo quiero formar parte de esta hermosa locura. Y esa fue la denominación que le di. Hoy la sigo compartiendo, sigo pensando que es una hermosa locura. Porque cuando estamos de repente 24 horas en Luján, con frío, a la interperie, para ayudar a los peregrinos que van, solo nosotros lo podemos entender. Ese sentimiento lo entiende solo el que está. Por eso digo que está bueno conocerla e ir descubriéndola. Y después empezás a descubrir un mundo gigante. Cruz Roja abarca muchas líneas de acción, como contaba Diego recién. En el cual no solo es primeros auxilios, sino que hay mucho más. Y hay un lugar para cada uno que tenga ganas de donar ese tiempo, de colaborar, de sumarse. ¿Qué otras situaciones es esta Cruz Roja? Bueno, Cruz Roja tiene tres líneas de acción fundamentales. Tenemos un plan estratégico. Hay una estrategia mundial, que es la 2020. Una estrategia americana. Estamos en los 35 países que están en el continente. En los 35 países está la Cruz Roja. Ahí tenemos una estrategia humanitaria para el continente. Y en línea con esos dos planes de acción, tenemos una estrategia a cuatro años. Nos gusta planificar muy a futuro nosotros. Donde trabajamos en el país en tres líneas de acción. Como te decía, las emergencias. La Cruz Roja está en las tres etapas de la emergencia. En la previa, capacitando y formando comunidades resilientes. Durante la respuesta, desde la evacuación, los primeros auxilios, la administración de centros evacuados. Y mientras estamos dando esa respuesta directa, están nuestros técnicos planificando lo que va a ser la posemergencia. Otras son los servicios educativos. Tenemos 35 escuelas en el país, con 15.000 alumnos de educación formal. Y cerca de 60.000 al año de educación no formal. Somos los principales formadores en el país de enfermeros y guardavidas. Más de 3.000 egresados profesionales por año. Y por último, la promoción de la salud. Donde trabajamos un montón de temáticas. Violencia de género, VIH, SIDA, seguridad vial. Y bueno, muchísimas más líneas de acción. ¿Y cómo es cuando llegan a lugares donde la gente está enojada por lo que les pasó? O porque perdieron la casa, o porque están frente a un accidente. Y por ahí, me imagino que todo eso altera, ¿no? El carácter. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, nuestra voluntad de poder escuchar al otro. De qué es lo que le pasa. Y muchas veces, el simple hecho de escucharlo, de conversar, de ver cómo se siente, también empieza a ayudar un montón. Nos ayuda a nosotros a intervenir y también nos ayuda a ellos, como bueno, a deshogarse. O nos deja nosotros que empecemos a trabajar si es que tenemos que hacer algún primer auxilio. Bueno, cuando me decían, Diego, me decías que pueden estar a partir de los chicos de 14 años. ¿Qué hace un chico de 14 años, de 15 años? ¿En qué se prepara? ¿Qué es lo que eligen para...? Depende en qué línea quiere trabajar. Desde ya la mayoría hace el curso de primeros auxilios y de RCP. Eso se puede hacer desde cualquier edad. De hecho, hace muy poquito hemos logrado la sanción en el país para que la reanimación cardiopulmonar sea de enseñanza obligatoria en todos los colegios de nivel medio. Lo que uno aprende de chico es mucho más fácil porque lo hace desprovisto de miedos y con mucha mayor naturalidad. Pero bueno, trabajamos muchísimo en recreaciones, en primeros auxilios comunitarios, que los chicos se aprenden mucho en eso. En ir a la comunidad a trabajar desde distintas temáticas, desde la lógica de la recreación. ¿Hoy en el litoral, alguno de ustedes ya estuvo o todavía no ha llegado? En Concordia, en Concepción del Uruguay y ahora hace dos semanas en San Pedro. Ya no en el litoral, pero en San Pedro. Trabajando las inundaciones. Y la realidad es que una vez que llegás, el emblema tiene mucha fuerza. Mucha fuerza y buscamos cuidarlos todos y cada uno nos capacitamos para eso también. Pero cuando llegás, te abren las puertas la gente. Es increíble lo que se siente. ¿Se sigue transmitiendo lo mismo que transmitió Henry Dunant? Dunant, desde ese entonces, ¿no? Sin color político, sin religión, sin nada. Es la persona que nos está necesitando. Correcto. Sí, exactamente. Cuando nosotros tenemos el emblema es como que perdemos un poco nuestra individualidad, ¿no? Formamos parte de toda la organización que es Cruz Roja y creo que eso está bueno porque la gente le tiene mucho respeto y, bueno, también para nosotros es una satisfacción que nos reciban. Ni siquiera nos conocen, pero ya nos ven el emblema y dicen, bueno, no soy Janina, no es Pablo, es Cruz Roja. Entonces, eso hace que nos reciban mejor todavía. ¿Y sienten orgullo ustedes de lucir esos chalecos? Por supuesto. Porque yo cuando los veo, que no me imagino que cuando uno los ve y dice, ya llegaron los chicos de Cruz Roja o ya está la Cruz Roja, es como vos decís, ay, qué bueno que llegaron. Si bien sabemos lo que significa para la gente vernos, la satisfacción que sentimos nosotros de este lado es aún mayor. Y esto es una familia, aparte, como decían ellos, somos tantos que a veces no nos vemos en el año, nos vemos cada dos años o una o dos veces al año. Y cuando nos vemos es como si nunca nos hubiésemos dejado de estar juntos. Ella contaba que participó por primera vez en la negociación de La Plata. Yo soy platense, así que la recibí en primera persona. Y lo que digo siempre, ¿no? Muy acostumbrado a trabajar en emergencias, cuando te pasa de local en tu ciudad, te quedás así y no sabés qué hacer. Y cuando yo estaba así que no sabía qué hacer, vino toda esta familia enorme que tenemos a darnos su mano solidaria y enseguida nos pusimos manos a las obras. Diego, debe ser un orgullo, ¿no? Ser el presidente de la Cruz Roja. La verdad que sí, la verdad que sí. Y una responsabilidad. Eso te iba a decir, y una responsabilidad porque uno tiene sobre sus hombros esto, ¿no? La confianza de todos los chicos, la confianza de la gente. Entonces hay que trabajar por ser cada vez mejores, por ser cada vez más transparentes. Es muy fácil ser transparente si uno lo quiere ser. Por eso aquí en estos documentos que te hemos dejado, por ejemplo, están nuestras rendiciones de cuenta. Uno puede ingresar a la página de Cruz Roja y ver sus balances, sus memorias al día. Es eso, es construir la confianza pública. Hoy es muy importante en todas las fundaciones. Yo le hago una pregunta a los tres, si el que me la quiera contestar. ¿Cómo es la sociedad argentina en estos, cuando ustedes se enfrentan ante diferentes catástrofes o necesidades donde ustedes tienen que estar? ¿Es solidaria? En la Argentina es muy solidaria. Cuando pasó lo de Luján, que teníamos 1.500 evacuados, que el 1% de la población te done para 1.500, estamos hablando de 450.000 personas donando para 1.500. Los que vienen necesariamente llegan en exceso, ¿no? La mayoría de las veces llegan muchas cosas que no sirven. Y uno está con todo el voluntariado trabajando en esa clasificación en vez de tenerlo directamente trabajando con la comunidad afectada. La donación en efectivo permite que nosotros entreguemos a través del censo que hacen ellos tarjetas de ayuda humanitaria, donde la población puede directamente comprar en su localidad afectada las cosas que necesitan para la primera vuelta a casa. Entonces, uno no impone ni mercaderías ni marcas, con lo cual se cuida mucho más la dignidad de las personas. Y a su vez se da respuesta con obras de infraestructura que necesita la comunidad, con todo el operativo de respuesta, el traslado. Así que queremos cambiar un poquito esa mentalidad y decir que es preferible que donen 1, 5, 10 pesos a donar 50 bolsas de ropa. Y sobre todo, como te decía, se puede ser mucho más transparente. Porque uno dice, me ingresó esto, gasté esto, y es más fácil abrir las cuentas cuando se maneja dinero. Seguro, seguro que sí. Bueno, hablando de solidaridad, ustedes tienen la comida, ¿no? La cena de Cruz Roja el día 9. Sí, así es. Este lunes 9 estamos finalizando los festejos del 135 aniversario en el país, fundada la Cruz Roja por Guillermo Rawson, que fue uno de los médicos y no el más prestigioso de la Argentina. San Juan y Noel, que en 1880... Y a Yersa también estaba, ¿no? A Yersa fue el cofundador con él, también otro médico muy prestigioso. Y nuestro primer presidente también fue el doctor Pedro Roberts, otro médico que aparte de ser el primer presidente nuestro, fue el fundador aquí en Buenos Aires, de la Clínica Santa Lucía. Bueno, estamos cerrando los festejos de nuestros 135 aniversarios con una gran cena en el Hotel Alvear, donde, bueno, vienen varias autoridades muy importantes del país. Vas a estar vos seguramente acompañándonos. Muchas gracias. Van a ver muchos famosos empresarios, voluntariados, el Consejo de Gobierno. Muchas gracias, me van a traer la invitación, por lo que veo. Sí. No, Diego, no te olvides de darme la, ¿eh? Me encanta que me invites, bueno. Muchas gracias. Sí, también le trajimos. Ahí estaremos, ¿eh? En la cena de la Cruz Roja. Los chicos te quieren dar acá también otro regalo. Ay, qué lindo, cuando me traen regalitos. Uy, tazas, tengo de todo acá. Viste, después Emilio me dice que a mí me gusta mostrar. ¿Viste, ya? Estoy mostrando todo. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias y la verdad... Ay, qué lindo. Y bueno, está la invitación para ser voluntaria, ¿no? Ya sabes lo que se siente del otro lado, ahora te invitamos a ser voluntaria para... Sí, y viste que estoy bien en los años, ¿eh? Puedo ir, puedo ir. Excelente. Bueno, voy a ir a anotar, pero en algún momento voy a ir a conocer alguna de las sedes. Las invitadas están las puertas abiertas. Vamos a ir con puentes a conocer. Yo les agradezco muchísimo. Por eso. Espero encontrarnos el lunes, entonces, en la comida y lo que ustedes necesiten. Acá estamos, ¿eh? Ustedes son realmente un lindo puente de esperanza para tantos argentinos y para nosotros un orgullo que trabajen y que estén ahí dando ese amor, esa mano a quienes lo necesitan. Agradecer a vos, la verdad que somos fieles televidentes del programa y la verdad que estos espacios de difusión son muy necesarios para las organizaciones, para poder mostrar un poquito lo que se hace. Uno no trabaja ni por la foto ni para mostrar, pero es bueno que la gente conozca lo que se hace a través de las organizaciones. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Puentes de Esperanza. Y que tengan un lindo día mañana. Y nosotros nos vamos ahora a nuestra charla con Ismael Cala. Ismael, que es...